La ley folclórica, Zones Mexicanos. ¡Ahhh! 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 Ellos son de Melrose Park, Illinois. ¡Ahhh! ¡Venganos y vámonos, señoras y señores! Zones Mexicanos, la ley folclórica. Zones Mexicanos, cincón! Zones Mexicanos, cincón! ¡Ahhh! Tengo que no tenemos la canción correcta! ¡Mejor que según! Creo que no tenemos la canción correcta, pero igual reciban este aplauso porque la noche... ¡Chicada! A la, ahí les va a esos señores. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡F-Doll! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!